Si, si ¿Veis a Paco que me lo rellenara? Pero, pues nada Pele, 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 pele ¿Si? Muy buenas Hola Hola Tu, puto calvo Pero me cago en mi puta madre y mi puta estampa ¿Que cojones haces llamándome? ¿Como que cojones hago llamándote? La pregunta es que ¿Por qué cojones no me has llamado tú antes, estúpido de mierda? Te necesito, Tig ¿Puedes volver? ¿Como? Si, me gustaría que volvieses Eh, bueno Está un poco jodido y más después de todo lo que pasó Ya El tema... Si tengo que mover cielo y tierra para que vuelvas, lo hago, lo sabes, ¿no? Si, bueno, ¿y que vas a hacer cuando las autoridades se enteren de que el señor Telford ha vuelto a la ciudad? Tengo preparados 5 RPGs contra las autoridades, que me van a comer los huevos ¿Sabes lo que le hice a las autoridades? A ver, sorprendeme Ajá, le tiré un cuerpecito desde unos, no sé, 100 kilómetros de altura Allí en... No me jodas Allí en... ¿Cómo se llama? En... Mirror Park, allí en la rota donde están todos los putos policías Ah, no me jodas que de repente al caldito le han bajado los huevos de leche Lo que pasa es que no sé si había alguien allí, no te lo puedo asegurar, pero estoy seguro Bueno, sé que estaban Pero no sé si lo vieron No tengo ni idea, sinceramente ¿Pero qué cojones está pasando allí? De fuera de la fósfera Eh... Bueno, por lo de siempre Problemas, problemas Allí fue un día duro, la verdad Allí fue un día de esos que... los cuales... decía Joder, Tig tiene que haber estado aquí Madre mía Pero si tú te apodes con todo esto y con todo más, me cago en la puta Estarás solo en todo esto Si es que debes... Tengo ganas de irme, Tig, tengo ganas de irme Tengo ganas de dos cosas O quedarme solo como estaba hace tiempo O irme Y creo que ahora mismo me decanto más por la segunda Bueno, irme, quien dice irse, dice... Jugar mi última carta ¿Tu última carta? Ajá A ver, ¿cuál es la última carta de esa baraja del mago? Ya lo sabrás Hmm... Todavía es muy pronto para decirte, ¿no? Vale Bueno, pues ya que nunca me has llamado Ni siquiera te has preocupado por saber si había llegado bien o mal Pues... Quería echarte una llamadita Te equivocas, te equivocas Ya me he llegado al funeta Para decirle si había llegado bien Ah, llamaste al funeta Si, no, llegar bien, hemos llegado bien Pero, ¿y qué tal la vida en Irlanda? Tig, ¿cómo está Billy? Tig, ¿qué tal estás con Gala? Que por cierto, estoy con ella Dile algo Toma ¿Qué pasa, chisteritas? Me estás vacilando, ¿no? ¿Cómo que te estoy vacilando? No, no, no te estamos vacilando Está muy feo que no hayas venido a ver a Billy La verdad es que está preguntando por ti Le hablamos de un hombre que está por allí con chistera Pero claro, no te ha puesto cara todavía Ahora ya puede hablar contigo y razona Ni siquiera ha visto a su tío Vosotros me estáis vacilando, ¿no? ¿Pero cómo que tenemos que...? ¿Por qué tenemos que vacilarte? Pásame con Chris otra vez Quieras, eh Al menos aquí ves a Billy Chris No No ¡Gala! ¡Gala! No te creo No te creo WTF, loco Yo no te acuerdas ni siquiera del nombre de mi puta mujer ¿O qué cojones pasas? No me me ha confundido como persona Me acaba de petar la mente muy duro, eh Me acaba de petar la mente Comprasteis un perro también Que lo siento por ahí detrás Sí, claro, hemos comprado un perro Bueno, bueno, ya lo tenemos ¿Cómo se llamaba? Copito ¿Cómo se llamaba? Copito ¿Cómo se llamaba? Copito ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué? ¿Está aquí? ¿Está escuchando? Casi me atragando, eh Te está escuchando Coño, chisteritas Me cago en la puta Hostia Uff, lo acabo de pasar mal, eh Uff, estoy sudando en frío ahora mismo, eh Hostias A ver, respira, respira Tranquilo, tranquilo No pasa nada Bueno, eh Es que no sé qué deciros Es que ahora mismo me acabáis de dejar un poco descolocado, ¿sabes? Joder, queríamos saber cómo estabas Y estoy aquí, tomándome un whisky en una pradera de puta madre Y Billy está con Nilde por ahí Y bueno, queríamos saber cómo estabas Y estás bien acompañado, ¿no? Hijo de puta Yo más solo que Laguna Bueno, en verdad no, pero... A ver, tan solo no estarás Te dejé con una tipa que iba para policía ¿Cómo está con todo ese tema? Ajá Ah, bueno, pues está ahí trabajando Ni siquiera me manda un mensaje, imagínate Bueno, no pasa nada Ya te van a dar los mensajes Por lo menos que te mande mensajes y que no te detenga, hazme el favor Ah, sí, bueno, eso lo iremos viendo ¿Cómo que lo iremos viendo? Sí, no, yo qué sé A ver lo que... a ver lo que acaba El cuento Que me cuelgas Que me ha llamado, que me ha llamado ¿Qué quieres? Me ha llamado Pensaba que ya me estás colgando Encima que no me llamas ni me cuelgas Ay, ahora mismo me está estallando la mente, tig ¿Por qué? Porque sí, porque me está estallando No sé qué pasa Me encuentro un poco saturado ahora mismo No, 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 no asimilo esto ahora mismo ¿Qué no asimilas? Tampoco es tan difícil de asimilar, coño ¿Qué te pasa? Pues nada, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Coño, pues explícate, chisteritas, que tanta chistera para tampoco cerebro ¿Qué cojones te pasa? Cada vez me queda menos chistera y menos cerebro, también te lo digo Ya, ya, te estás secando como un cactus Me estoy secando Sí, bueno, a ver, todos cumplimos edad, a ver No tengo 65 años como tú, pero yo qué sé Sí, bueno, no tienes 65 años, pero por lo menos tengo una mujer que me quiere, capullo Hostios De momento Bueno, sí, de momento, faltaría más ¿Cómo que de momento? No sé, digo ya, de momento Eh, tú lo que necesitas es vacaciones y que te quieran un poco más, eh, no te metas con Tic, que me voy a enfadar Pero qué pasa, tienes el paro así Está feo que no te acuerdes de mi nombre, eh, ¿quién es la Cris esa? Es que Tic estaba con alguien que se llamaba Cris No, no, ¿con quién voy a estar yo? Me estabas engañando No te estoy engañando a nadie Me estabas poniendo los cuernos Eran chisteritas Me estabas poniendo los cuernos, seguro Verás como la pille Pues me vuelvo a los santos a buscarla, eh No, claro, vente, 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 claro, claro Pero es que, si ya te dije que te estaba engañando conmigo también, que no me hiciste caso ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo me estaba quedando contigo? En ningún momento dije que me engañé con él, y nunca, jamás No, no, pero espero que le mientes, ¿le sigues mentiendo todavía? No, ¿por qué mientes tú? ¿Por qué sigues mintiéndome todavía? Me estás metiendo en follones, puto calvo No he quedado en eso, que era solo la, la orejita, solo la puntita de la orejita ¡Claro! Copito, calla Oye, yo, el perro también quería verlo ¿Tenéis hueco para mí ahí o no? Sí, al lado del perro, ahora mismo, la verdad O a lo mejor se paró la cabeza del cuerpo al perro también Me cago en tu estampa ¿Cómo es que al lado del perro, puto retrasado? Que no, coño, te hacemos un huequito No pasa nada No te preocupes por eso A ver, yo también te digo que caben dos, caben tres Sí, bueno, pero a ver dónde quiere meterte, eh Ya sabes que contigo Ah, bueno, entonces, ¿cómo? ¿Pero me llevo a Chris también o no? No, a Chris déjala donde esté, que no sé quién es Espero que no sea la enfermera del hospital aquella ¿Cómo que la enfermera? ¿Dónde está la enfermera? Sí, 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 sí ¿Dónde está la enfermera? No, no es ninguna enfermera del hospital ¿Cómo? No, tranquila, gala, que no He escuchado mal, ¿verdad? Y bien que te trató No, no es ninguna enfermera Sí, sí Me estás engañando a ti ¿Cómo te vas a engañar si estoy aquí contigo? A ver, no te va a engañar Te engañó, te engañó Ahora no Pero, calvo, cabrón ¿Cómo que te va a engañar? Me cago en tu puta madre A que voy de verdad a los santos Y te quito toda la tontería, hostias Ya fuera la broma ¿Todo bien por ahí o no? Eh, sí, la verdad es que bastante bien Tranquilos viviendo la vida Sí, está bastante más tranquilo, no te voy a negar Pues me alegro, me alegro mucho de que todo te vaya mejor Y todo te vaya bien, la verdad que... ¿Y tú qué tal? Bueno, pues como siempre no creo que te cuente nada que no sepas realmente Aquí estuvimos luchando con toda la puta niñería que hay aquí Y resulta que ahora mismo pues a la gente le gusta hacer mucho Hacer mucho el sapo, ¿sabes lo que es un sapo? Bueno, un animal que croa mucho, ¿no? Por lo que creo Exacto, exacto, exacto Pero sabes cuando hay una plaga de sapos, ¿sabes cómo se soluciona eso? Sí, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo Hay que soltar algún animal más grande que se coma a todos esos sapos Sí, sí Es como cuando en Australia hubiera una plaga de conejos Soltaron a los animales que cazaban a todos esos conejos Allí, ayer, digo ayer, ya te digo, uno voló, uno voló y se espachurró contra el suelo Y los otros, ¿sabes lo que es un C4? ¿O todavía no? Eh, hombre, pues lo que pusimos nosotros en la ciudad antes de irnos ¿Cómo no es el C4? Eh, sí, parecido, sí, exacto Vale, pues a un grupito de ellos, a los de Grove Street, de hecho, fíjate Le puse uno y los hice volar ¿Qué dices? Sí Me cago en la puta, ¿y por qué no hacías esas cosas cuando yo estaba contigo? Eh, pfff, porque no te aficionaras, realmente No, porque no aficionara, no, si yo un poco más y me acabo yo más calvo y más viejo y más loco Eh... Tú mientras estabas pelicaneando Eso es mentira No es mentira ¿Cuántas veces me vistas a mí pelicanear con alguien? Muchas, muchas, muchas Sí, un huevo Hombre, con la reina avispa, por un lado, con la rubia aquella capulla que acabó en los profes... Pele, 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 pele Vámonos ya que ya lo tiene Vale, pues pírate sin mí o vente a buscar después, estoy hablando contigo, venga 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 Qué rubia de los profesionales, ¿qué dices? La rubia, la rubia de los profesionales, la de la motito, la que nos encontramos Sí, ¿qué pasa? Yo a eso no le dije nada Porque con esa también... Sí que estabas pelicaneando, sí, me lo dijo ella No, 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 no Me lo dijo, me lo dijo, me lo dijo, me enseñó los mensajes Tómeme los huevos, eso fue lo que ella te hizo pensar a ti Me enseñó los mensajes Que te ponías Que tú le escribías Vaya bien Adiós Que vaya bien, que vaya bien, chicos Venga Eh, no, 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 que no, que no, que no, que eso es mentira Bueno, vale, ok, si tú quieres que sea mentira, pues ya es mentira Es mentira Y luego con la que estás ahora, obviamente Ah, bueno, con esta sí Ah, bueno, pues entonces, ya son tres No, tres no La Martina Dos y media Martina, Martina Martina, Martina Me pasa una foto de los hijos La hija de puta ¿Cómo? ¿Cómo de los hijos? Sí, sí, que tuvo hijos Que tuvo mellizos O trillizos Me cago en su puta madre Pues ahora, no pasa nada Se habrá quedado guarda y fea No, no, no Sí, sí, escúchame La hija de puta Tienes los huevos a pasarme una foto de los hijos ¿Qué hija de puta? Es que le voy a quedar agujón, hermano Ya verás Buah Madre mía del Señor Dime Bueno, todo bien por ahí entonces, ¿no? Estoy muy contento de volver a verte Bueno, volver a escucharte Bueno A ver si me paso un día por ahí con vosotros Igual cojo un avión Pues estaría bien Estaría bien que te pasases por aquí A por lo menos desconectar un poco Sí Y a que vuelvas a tener en cuenta quién eres tú Que eres el punto mago pop Que se dejen todos de gilipolleces Y si estás pasando mal, pon los putos huevos sobre la mesa Y si tienes que quedar solo, te quedas solo Te lo dejas de capulleces y de niñería ¿Qué nos tomas para eso? Sí Sí, sí, no, eso está claro Y cada vez tengo más ganas de quedarme solo, eh También te lo digo Bueno Pues igual tienes que empezar esto como lo acabaste Y una vez te dije que nunca ibas a estar solo Pero bueno Igual en algún momento Es mejor estar solo que mal acompañado Ahí tienes toda la razón Eso sí que es verdad Eso sí que es verdad Así es que simplemente Piensa las cosas en frío Y no dejes que se rían de ti Lo intento, no El problema es que no es que se rían de mí Es que se ríen de la gente De la cual yo soy responsable Que es diferente, ¿sabes? Bueno Ellos también se lo han ganado Ellos también se lo han ganado ¿Sabes cómo estaba todo eso antes? Sí, lo sé El respeto se ve que es algo que no se vende en los paquetes de patatas Y que no pueden Si no lo pueden comprar No saben cómo ganárselo Ya Así es que igual tienes que enseñar Cómo se gana el respeto El respeto no es ni miedo Ni violencia Ni tener la pistola más larga Pues sí, pues sí, pues sí Pues bueno Habrá que luchar Sigue luchando y bueno Cuando llegue mi hora Pues llegará Ya sea solo o acompañado ¿Qué vamos a hacer, no? Exactamente Yo ya te digo que si pudiera Acompañaría Pero creo que Tengo mejores cosas que hacer Un poco La verdad que Cambiar Y sé feliz ¿Qué es lo que tienes que hacer? Feliz lo era realmente antes, ¿eh? No te voy a decir que Que no lo era, ¿sabes? Bueno Pues piensa por qué eras feliz Y vuelve a buscar Todo eso Es complicado, ¿eh? Es más complicado De lo que piensas realmente Ya, siempre es más complicado De lo que pienso Siempre quieres que sea complicado Siempre me dices que es muy difícil Y que hay cosas que no entenderé Pero... Creo que sabes perfectamente Que lo entiendo todo Y que no es tan complicado Como tú me dices Así es que... Deja de complicarte las cosas Y... Fícalo Uno más uno son dos No pueden ser tres Ya Ya, pues que a veces Sumar eso cuesta, ¿eh? Realmente Ya, lo sé que cuesta Obviamente que cuesta Pero... Es como cuando haces, bueno Una división Cuando haces una tortilla de patatas Primero pelas las patatas Y... Tiras toda la piel Y te quedas con las patatas Para hacer la tortilla Pues primero tira las patatas No lo mezcles todo Para hacer la tortilla Inténtalo, por lo menos No, no, no Intentar está claro que... Intentar está claro que lo voy a intentar Tío Eso está clarísimo Aunque prefiero que lo hagas O que no lo hagas Porque intentarlo es una putada O hazlo o no O todo o nada Al final... Yo me la jugué en aquel último baile que hicimos Igual... Te toca jugártela a ti en algún sentido ¿A qué te refieres? Bueno... Hacer alguna jugada que por lo menos te ponga los puntos sobre las ides Y que hagas las cosas que quieres hacer Y como quieras hacerlas Como... Tu padre... Te dijo que las hicieras No... No cuorela la idea Ahora mismo... No dejes que... No dejes que todo se te vaya de madre Que se te suban a la chisterita esa que tienes Lo voy a intentar No, no... Creo que lo voy a conseguir Bueno... Has conseguido muchas cosas Perder a uno de mis mejores amigos, por ejemplo No... No me has perdido Bueno... No lo tengo aquí, ¿no? Bueno... No estoy ahí exactamente, pero... Estoy a miles de kilómetros Y a una llamada Cuando quieras puedes llamarme y... Charlar Mejor que hacer esto que tener que venirme a una tumba a ver, ya lo sabes Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Sabes que... Mi padre no quería que te fueras, ¿no? Pues... no... Mi padre no quería que te fueras... O sea... Mi padre... Quería que me dejara cabos sueltos Eso es lo que quería mi padre Y... Tu padre lo hace bien ¿Cómo dices? Que tu padre tenía razón Seguramente él tampoco me conoce y... Para él soy un cabo suelto, obviamente Mi padre tenía razón, pero... Hay cosas en las que no Bueno... Y este es una de ellas Así que... Pero... Viéndolo bien, yo sí que soy un cabo suelto ¿Quién saldo? Pero... Eres diferente, Tig No sé lo que va a pasar cuando mi padre vuelva aquí Pues dime que me pegue un toquecito Y yo hablo con él Quiero que sepas... Quiero que sepas... Que si... Cuando mi padre vuelva... No sabes nada más de mí... Que seguramente fue él quien lo hizo Bueno... Seguramente eres inteligente Vas a ver cómo... Lidiar con todo eso Y si tengo que ir a explicar eso a tu padre, sabes que iré Ya... Bueno... A ver lo que pasa... No le tengas miedo a nada... Deja de... Anticípate... Anticípate... A ellas... Es lo que tienes que hacer... Ya... Piensa las cosas con cabeza... Y no te fíes ni de tu sombra... Que al final aquí hasta más capullo... Quiere estar donde estás tú... Quiere estar donde estuvimos nosotros... Quiere ganarse ese respeto sin ni siquiera haberse lo ganado... Sin ni siquiera haber hecho un... Poquito de trabajo para... Saber que... Valen la pena... Lo sé... Lo sé... Eso... Eso es lo que menos me preocupo ahora mismo... Está claro que la envidia es muy mala... Me llamaron, perdón... No, tranquilo... Te estoy ya robando mucho tiempo... No sé si... No sé si estarás ocupado o que... Sí... Bueno, ocupado yo sé que siempre estoy... Pero no te preocupes... No hablo contigo todos los días tampoco... No... Me alegro mucho de hablar contigo... La verdad... Había algo que... Me mueva un oído... He soñado en cosas raras hoy... No me jodas... Sí... Me he acordado de ti... Estoy seguro... Ya que... Tú no te acuerdas de mí... No... Te equivocas... Te equivocas... Te equivocas... Lo demuestro... Tú sí... Estoy seguro... Que algún día nos volveremos a ver... Sí... Yo también... Sí... Yo espero que nos volvamos a ver... Sí... Eso espero... Yo también... Te acuerdas de una... Cosita que siempre te decía... Pero... Igual tienes que tenerla más en cuenta... Dios perdona... Pero tú no tienes que perdonar... Señor Pop... Si es que... Dale cañita a todos esos culitos blancos que hay por la ciudad... A los negros... Y a los quien sea... Que sepan quién es el... Puto... El puto Moledar... El puto Moledar... El mago Pop y su... Puto madre... Y así lo haré tío... Y así será... Daniel... Y acuérdate que nunca vas a estar solo... Por mucho... Que lo pienses... Tengo que dejarte... Un abrazo hermano... Y nos vemos pronto... Cuídate mucho y... De lo que necesites... Ya sabes que voy a estar aquí... Igualmente... Si te agobias... Pégame un toque... Vale... Ya tienes mi teléfono... Si es que sin fallo... Vale... Pero ten cuidado... Que cuesta mucho dinero... Me estoy dejando la paguita... Me estoy dejando todo lo que robara el Banco Central... Para llevarte... Bueno, bueno... Ni que se fuera tanto... Bueno... Un fuerte abrazo... Y nos vemos pronto... Chao... Cuídate mucho... Dar un beso a... Gala y al pequeño... Oye Gala... Despídete de... Chisteritas... Adiós Chisteritas... Y ven a vernos... Que Billy tiene que ponerte cara... Y tienes que despejarte un poco... ¿Se te nota? Muchas gracias... Estamos en contacto... Nos vemos pronto... Cuídanos mucho... Un abrazo... Un abrazo... Un abrazo... Un abrazo...